¡VIAJANDO CON CHUMI! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Viajando con Chumi. Hoy vamos a visitar el Café Santa Cruz, ubicado en San Francisco, Chinameca. ¿Ya vamos de bajada? ¿Sí? ¡Mmm! ¡Kilómetro 31! ¡Kilómetro 31! ¿Y que no has venido viendo el mapa? ¡No hay mapa! Café Santa Cruz, ubicado en el kilómetro 24, carretera panorámica de San Francisco, Chinameca, está a unos 30 minutos de la capital y se llega por Santo Tomás. Recomendamos el uso de GPS para evitar extraviarse. Este restaurante ofrece variedad de platillos de comida salvadoreña. posee una vista panorámica del lago de Ilopango espectacular y un excelente clima. sin duda es un lugar que está creciendo y que es un nuevo destino a visitar en El Salvador. San Francisco, Chinameca, pertenece al departamento de La Paz y está a unos 22 kilómetros de San Salvador. está situado a una altura de 700 metros sobre el nivel del mar. Las calles de acceso son de asfalto y están en perfecto estado. Se puede llegar en busito también. Realmente si buscas un destino diferente, donde pasar un buen rato, este es un buen destino. Acá se puede disfrutar al aire libre con familiares y amigos a precios bastante accesibles. El lugar está abierto viernes por la tarde, sábados y domingos todo el día. ¿Qué puedes hacer acá? Puedes desayunar, puedes almorzar, puedes cenar o simplemente tomarte un cafecito y un postre durante la tarde. El lago de Ilopango es un lago de origen volcánico en El Salvador. Mide 8 kilómetros por once y tiene una superficie de 72 kilómetros cuadrados. Una profundidad de 230 metros. Se sitúa a una altitud de 440 metros sobre el nivel del mar y se encuentra a 16 kilómetros de las ciudades de El Salvador. Es el lago natural más grande de El Salvador. Con su tamaño es tres veces el lago de Coatepeque. Como ven mucha gente visita ya este lugar. El Espíritu de Comunicación Enseñor Más Enseñor Más Música 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 a faltar el chucho guacatero. Son inofensivos en un 99.5%. Así finalizamos la visita al café Santa Cruz. Espero les haya gustado. Hasta pronto. ¡Viva la conciuli!